Yo no sé que gano con quererte Si sé bien que no me quieres ya Yo no sé que gano al recordarte Si sé bien que nunca volverás Yo no sé que gano con llorarte Si en las noches muero de dolor Miro al cielo y pido a Dios negarme Del dolor que le dejó tu adiós Tonto de mí, ¿por qué no me hago la estrella de ti? Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí, ¿por qué yo no te he podido olvidar? Porque puede más el ego de mí Que mi propia voluntad Tonto de mí, ¿por qué no te he podido olvidar? Tonto de mí, ¿por qué no me hago la idea? Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí, ¿por qué no te he podido olvidar? Porque puede más el ego de mí, ¿por qué no te he podido olvidar? Que mi propia voluntad Tonto de mí, ¿por qué no me hago la idea que ya? Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí, ¿por qué no te he podido olvidar? Porque puede más el ego de mí De mi propia voluntad ¡Gracias!